Regresar a mi origen me hace recordar lo que es ser Puma. Es símbolo de fuerza, agilidad y sabiduría. Una vez que te pones esta camiseta, la garra y determinación permanecen intactas en tu piel. En la cantera adquirí los valores que me formaron como profesional y ahora los transmitiré desde una perspectiva diferente. Estamos listos. Una vez Puma, siempre Puma.